El mediocampista bolivarista Alex Granel criticó ayer la incertidumbre que existe en el fútbol boliviano porque aún no hay fecha de inicio del torneo local que debería haber comenzado en la primera quincena de este mes. El español recordó que llegó a La Paz en octubre del año pasado y que en ese momento observó la misma desorganización. Destacó la pretemporada que realizaron los celestes y dijo que era suficiente para garantizar un buen ritmo de juego, si es que se confirmaba para este fin de semana el inicio del certamen. El ibérico aclaró a la hinchada de la academia que no viene para ser el goleador del equipo y que su función en el campo de juego es muy distinta.